la junta subió el vídeo en serio weón no weipo la junta subió el vídeo la junta subió el vídeo y solamente hay 80 comentarios eso quiere decir que tenemos muchas gracias por suscribirte a este canal durante nueve meses mi bro y bendiciones buena supositorio nueve meses de esquizofrenia lujo de pocos cara con lengua de dinero en agua el pueblo piden que lleven al artista más infravalorado de chile nada más y nada menos que jv the voice darle like se opina lo mismo buscar mi comentario y darle un like y si es posible una respuesta le ponen si yo igual o no sé si no sale mira que tiene 10 mira si mi bro sólo le falta aprender a cantar ya miren ya tenemos 10 comentarios no sale no si sale pone ahí más reciente bueno el primer comentario tiene 153 like mira y dice queremos a don felipe este hueón quiere llevar a felipe a bello como nos va a ganar este hueón mira 153 likes pues ya 96 likes 47 respuestas vamos hueón vamos que se puede vamos que se puede el comentario que más like tiene tiene 158 nosotros vamos en 105 metan se la mano al bolsillo esto es por una buena causa para la meta la meta son 150 likes no la meta son 170 y ya tenemos 156 millones de pesos y el primer comentario tiene 163 nos faltan solamente 11 comentarios y llegamos a la meta y ya está ve y cintín pijama, los pizofénicos, la joven promesa, JB a la junta, mira. Ojalá lleguen a mi viejito lindo, viejito lindo. Saludos, Juan Basso, JB de Bogeva a la junta, a la junta, él se merece ir. Mira. Mira, güey, todo el pueblo lo pide. Todo Chile, prácticamente. Era que yo comentaba, y todos íbamos a darle like a mi comentario para que se posicionara en el puesto número uno. Lo hicimos. El comentario que más like tenía, era uno pidiendo a Felipe Avello. Tenía 156. 270 comentarios, y nosotros 299, o sea que vamos ganando. Ya tenemos 336 likes. 336 likes. Más de 300 personas han le han dado like a mi. Que se llene esta caja de comentarios pidiendo al artista JB de Bogeva a la junta. La junta, miren, la señora de la junta, en lo que se convirtió en su video, mira. Juan bofetaba la junta, Juan fue bofetada, Juan bofetaba, Julio César de Bogeva. Qué bonito se ve esto, güey. Puros comentarios con la palabra a James. Mire lo que se ve esto, güey. Cualquier weón nos mandó el James. Mira, 356 likes ya a mi comentario, weón Los comentarios que tienen más likes quedan arriba Hagamos que todos los comentarios que digan JB The Voice Queden todos arriba Mira, JB The Voice Entonces cuando vean la weá No va a haber ni un comentario de ninguna otra cosa Que no sea JB Cabro, mira No van a haber ni un No van a haber ningún comentario De nada La weá enferma Los vamos a recibir con un tremendo aplauso Son los locos del humor Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Hasta cualquier weá que hay JB Oye, cualquier weá Cualquier weá nos mandó el JB Spam en el Instagram de Copano Ya, esa guaya de maldad, po Estamos haciendo una campaña donde tenemos que ir a disparar, po Pa' que la voy a espamear al Copano No! Oye ¿Qué guay fue JB? Jajaja 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 Mi viejito lindo T Circumbre Jajaja Mi viejito lindo skype va a influir mucho en eso porque igual hay gente que me apoya pero no es tan masivo como los seguidores del tío skype yo la verdad honestamente yo yo lo digo aquí hermano yo lo digo aquí porque a mí no se me cae el pelo con decir las cosas yo a pesar de que el skype quizá en algún minuto como dicen ustedes que me arruinó la vida me arruinó la carrera y todo eso yo al tío skype igual independientemente de todo eso le agradezco hoy en día porque hoy en día él ha hecho bastante por mí la bolenta él ha hecho bastante por mí y lo agradezco se lo dije hasta por dm yo se lo dije al skype se lo dije por dm que estaba muy agradecido y también cometí errores porque igual tenía mucha pena y la pena me hizo hacer estupideces Primer comentario debe ser el más, a ver, primer comentario El pueblo lleven que quieran artistas JV The Boy Ya, el segundo comentario con más like, a ver, JV The Boy Tercer comentario, JV The Boy, cuarto JV, 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 JV Todo JV, weón Mira todo esto No hay ni un comentario que opinen del weón JV, todo se convirtió en JV a la junta, JV a la junta JV, cuenten el lore de lo del JV JV, 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 JV Mira, mira lo que ponen acá ¿Quién me explica por qué chucha pone en JV en la junta? ¿Quién chucha JV? ¿Y le siguen dando los bots de cast? JV, 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 JV Los votecas ¿Por qué Kat Querría que el Jamie fuera la junta? Los votecas Los votecas Eso hizo Que solamente que darán arriba todos los comentarios pidiendo al JV tú te metes al video y no hay ningún comentario que no sea JV y todos los comentarios tienen like 100, 140, 105, 123, 125 mira, mira, mira que bonito se ve todo esto ta fome que se wonen con los comentarios para eso se ponen de acuerdo ahí comentó el Fabricio Gopano, mira gracias a la junta por la invitación todavía sigo borracho JV a la junta este juego no es Fabricio Gopano así es es Fabricio Gopano es una sesión de rap ok, esta es la parte gracias por el apoyo ahora te vamos ahora Gopano te vamos a apoyar en Viña señores de la junta si me están escuchando por favor ¿ustedes creen que nosotros estamos weando acá? ¿ustedes creen que nosotros estamos una wea pa trolear? no señores de la junta le estamos intentando cumplir un sueño a una persona enferma crónica terminal y su único sueño era ir a su programa señores productores que me están escuchando es un cantante tiene todas las características para entrar tiene repertorio es chileno canta, tiene trayectoria y tiene millones de visitas en sus canciones ha sido ya invitado a otros programas como el Diego González y vamos a calmarnos no es una persona random no es una persona que diga no, es mi vecino que nadie conoce y quiere ir no es una persona que tiene todas las cualidades para ir y aparte de eso tiene el apoyo del pueblo y de todo Chile que quiere que vaya ¿cuál es el pero ahora para no invitarlo? chileno italiano ¿cuál es el pero? a ver señores de la junta ¿cuál es el pero? invitaron a Dainezita invitaron a la otra buena ¿cómo se llama? que no tenía ni siquiera 5.000 visitas en su YouTube ¿cómo se llamaba? imagínense señores loyalty invitaron a Kitthedon ¿qué les cuesta señores? ¿qué les cuesta? y ya estamos todos tranquilos ya nadie más espamea nada más siguen con su vida lleven al Yoda lleven el videobos a la junta lleven a la junta cualquier bueno nos mandó el JB toda la gente lo pide señores no pueden decir que son no pueden decir que esto es bot señores de la junta no pueden decir que esto es bot esto es gente real que lo está pidiendo es el pueblo que se ha unido y hay que escuchar la voz del pueblo ¿no? ¿quién decía esa frase? hay que escuchar la voz del pueblo hay que escuchar la voz del pueblo y si ya después al próximo capítulo no lo llevan ni llevan a otra persona yo voy a empezar a sospechar que parece que no quieren llevarlo a una persona con una enfermedad terminal crónica grado 7 no lo quieren llevar señores de la junta y eso es discriminación ya eso sería netamente discriminar discriminación y no me pueden decir no es que este programa llevamos gente igual conocida porque igual es gente que tiene que ser famosa entonces no me salgan con eso porque mira si yo me meto a este canal que se llama Loyalty que la llevaron es chilena y en su video tiene 3000 visitas 9000 4000 8000 16000 30000 mira hacía lo más y la invitaron y como no es puro bueno es famoso y si yo pongo JB miren si yo pongo JB acá miren la visita 1.200.000 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 mira señores de la junta no hay no hay excusa en que decir no porque no hay excusa van a decir no es que no lo conoce nadie no ha salido en ningún otro programa aquí está Diego González JB The Voice próximamente en Carpool también no hay excusa ya eso sería discriminación pues no si no no lo encontramos sentido ya no no habría que tal mi chanchi miren la música que estoy escuchando JB Boyce JB Boyce mi compañero que me devuelve oye un saludo grande para todas las fanificadas de JB Boyce mi compañero acá si tanquita el de color esta polla sigan la música de mi compañero en YouTube en Instagram en Spotify que le pone bueno y un saludo y un saludo grande y un saludo grande